Sean bienvenidos amigos y amigas de la crítica Duramex a una nueva información, les saluda una vez más su amigo de la crítica Duramex, vamos a platicar de nueva información y el día de hoy estaremos platicando en torno a un personaje cercano a la cuarta transformación, un personaje que muchos de ustedes ya conocerán, estoy hablando de Porfirio Muñoz Ledo alguien cercano al presidente de México y que hoy ya las redes sociales se sorprendieron ¿Por qué? Porque las redes sociales se dan cuenta, ya por supuesto un mensaje que están circulando rápidamente por las redes un mensaje que dedica Porfirio Muñoz Ledo a los morenistas y que les llama hipócritas y lambiscones así como lo escuchan amigos, también le da un duro mensaje al presidente de México Andrés Manuel López Obrador el cual analizaremos en este video, les digo, los panistas, los fristas, los de la oposición ya le empezaron a aplaudir a Porfirio Muñoz Ledo vamos a analizar estas palabras que son muy fuertes y que lo vamos a analizar que lo vamos a desmenuzar y que se los vamos a compartir a continuación quédense con nosotros, siéntese, acomódese y relájese estoy seguro que esta información te va a interesar Bueno, vamos a arrancar con la información muchos de ustedes dirán, bueno, fue un día agitado en el Senado de la República hubo muchísimas cosas que pasaron, inclusive nosotros lo detallamos en un video que subimos aquí en el canal ustedes ya se habrán enterado de estas imágenes en torno a como los panistas habían hecho su show habían hecho su escándalo, su teatrito diciendo que los estaban espiando de que había un montaje, de que les habían puesto camaritas eso por supuesto fue falso se da a conocer inclusive estas imágenes de un acta de entrega del año 2012 ¿qué significa todo esto? que Felipe Calerón fue quien instaló esos supuestos micrófonos que estos panistas daban a conocer y que decían que los estaban espiando entonces se les cae el teatro por completo al pan eso fue parte de lo que ocurrió el día de hoy y no solo fue eso miren, les quiero dejar este mensaje antes de empezar a desmenuzar la información de Porfirio Muñoz Ledo que es bastante fuerte vamos a ver lo que pasó también aprovechando este tema porque todo iba bien les digo, todo iba perfecto Morena, Porfirio Muñoz Ledo el presidente Andrés Manuel López Obrador no había discrepancias, todo iba excelente inclusive, vean este mensaje que lanzó Noroña a todos estos personajes panistas que son unos tremendos corruptotes vámonos con estas imágenes que también nos dan a conocer la realidad de estos tremendos corruptazos de la oposición tiene una mina inagotable de perversidad y de hipocresía voy a poner un ejemplo sencillo esta cámara la gobernó el PRI y el PAN por décadas y las humildes trabajadoras de limpieza nunca recibieron justicia eran transparentes para los legisladores y legisladoras de estos partidos tuvo que llegar nuestro movimiento para desaparecer el outsourcing y darles derechos plenos a las humildes trabajadoras de la Cámara de Diputados mienten cuando dicen que es nuestro gobierno y nuestro compañero presidente el responsable y el insensible frente a esta violencia que viene de atrás y viene de lejos vuelvo a recordarles que las iglesias quemaban a las mujeres solo por ser mujeres las quemaban vivas y las acusaban de brujas lanzados electoralmente en 2021 y en 2024 les vamos a repetir la dosis porque el pueblo va a seguir apoyándonos mujeres y hombres y hombres y mujeres por eso vuelvo a sostener es un honor luchar con Obrador bueno amigos ahí está el mensaje parte de Noronha dando a conocer pues lo de siempre lo de estos panistas porque dicen estos panistas dicen los panistas es que nosotros defendemos a las mujeres cuando sabemos que no fueron así las cosas y miren amigos el caso de Porfirio Muñoz Ledo que ya lo quiero detallar ya lo quiero desmenuzar con todos ustedes les presentaba esta información antes de ver esto de Muñoz Ledo para que se den una idea de lo que pasó hoy en el Senado de la República muchos comentarios al respecto inclusive teníamos el mensaje en Noronha lo que ocurría con el tema de los micrófonos todo un show y hoy tenemos esto que ha sido también bastante cuestionado se ha platicado bastante en redes sociales miren Porfirio Muñoz Ledo ya lo había señalado ya había tenido este encontronazo con los morenistas porque unas semanas atrás él daba a conocer que Morena estaba tomando actitudes semejantes a las del PRI ese fue un mensaje que ya les había lanzado entonces ya más o menos veíamos que iban a ver estos encontronazos y que les tengo aquí en pantalla y que ha sido vaya cuánto no ha sido difundido en las redes sociales por los panistas y por los PRI hipócritas hipócritas y lambiscones recrimina Muñoz Ledo a diputados de Morena miren vamos a ver de qué se trata todo esto aquí se las tengo en pantalla las imágenes ustedes van a escuchar ustedes van a juzgar las palabras de Porfirio Muñoz Ledo recientemente de ocurrir en este salón hay cosas misteriosas alguien diría que fantasmas se tomó la votación de Imereserva y resulta que tuvo una enorme mayoría en contra he hablado con todos mis compañeros y dicen que votaron a favor particularmente los de mi partido tengo la información de que solo tres votaron a favor no es que me oponga a una dictadura silenciosa sino que me parece que la hipocresía y el doble lenguaje no caben en la 4T es infamante que en esta cámara solo se aprueben las reformas constitucionales que envía el Ejecutivo y no las que presentamos los diputados al Congreso de la Unión el presidente López Ebrador ha dicho que respeta al Congreso por algunos de sus émulos y de sus lambiscones nega la palabra hasta su propio jefe pero hoy que quede aquí y no les volveré a dejar pasar uno más póntate impresionante impresionante vean las palabras amigos escucharon y yo se los digo de esta forma no sé qué pasó no sabemos dice Porfirio Muñoz Ledo pues finalmente yo presento lo que es pues estas reservas no las votan a favor me decían nosotros si te apoyamos Porfirio Muñoz Ledo al final le dan por debajo de la mesa es lo que él señala y miren es este encontronazo que ha ocurrido en estas últimas semanas ustedes tendrán sus comentarios y uno personal digo bueno puede que tenga algo de razón en cuestión de que bueno a veces si se pasan de vivos los propios morenistas porque tampoco los morenistas muchos de ellos no son un pan de dios pero también empezar a llamarles ya con otras palabras pues ya me parece un poquito ya subir los tonos subir los ánimos pero bueno ahí está la expresión de Porfirio Muñoz Ledo ahí están sus palabras ustedes las vieron en pantalla está en su derecho hay libertad de expresión todos se pueden manifestar adelante él da a conocer su opinión pero saben cuál es lo malo en torno a todo esto que los de la oposición empezaron a agarrar este tema y yo se los muestro en pantalla y les muestro la cantidad de imágenes que circulan vean eso en pantalla vean cómo los bots como las personas del pan empiezan a manifestar todo esto diciendo ah ya ven ya se les volteó Porfirio Muñoz Ledo ya les dio una torre a los de la cuarta transformación ahí están amigos ahí están las palabras de Porfirio Muñoz Ledo yo se lo reitero una vez más hay libertad de expresión él se puede manifestar como le dé pues su gana pero que sí que sea un poquito más respetuoso eso fue lo que dijo Hipócrita Silambiscones les dijo a los legisladores de Morena y quién sabe amigos no hay que descartar tal vez sí se pasaron de vivos con Porfirio Muñoz Ledo y es por ello que dio a conocer estas palabras ahora lo desafortunado de todo esto es que finalmente la oposición lo agarra para darle en la torre al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y así va a ser amigos esto es lo que se va a señalar en las próximas horas va a hacer tendencia a Porfirio Muñoz Ledo pues ahí está la información amigos qué les pareció esta información que les acabamos de presentar información de última hora información que estamos grabando ya a medianoche la verdad les digo hay muchísima información nosotros estamos totalmente comprometidos con todos ustedes trayéndole los mejores videos la verdad ya estamos bastante cansaditos pero hay que traerles la mejor información hay que informarlos yo les prometí siete días a la semana vamos a grabar vamos a hacer transmisiones vamos a hacer videos y vamos a estar constantemente comunicándoles lo mejor que hay en torno a la noticia en nuestro país pues les agradece bastante su amigo de la crítica Duramex por favor compartan y difunden esta información denle sus pulgares arriba suscríbanse al canal denle la campanita también les recuerdo que les dejo en la descripción mi twitter mi correo electrónico y también les dejo en la descripción nuestra cuenta de paypal y tarjeta saldazo por si voluntariamente gustan apoyarnos con alguna donación que pasen una excelente noche que descansen nos estaremos viendo con más información me despido y nos vemos a la próxima gracias